El domingo 3 de septiembre, Bariloche elige autoridades. En esta elección participarán 12 partidos políticos o alianzas. Se elegirá intendente, concejales y miembros del Tribunal de Contralor. Todas las propuestas están incluidas en una boleta única. Tenés que marcar en un casillero el voto para intendente, en otro casillero el voto para concejales y en otro casillero el voto para Tribunal de Contralor. Esta será la boleta única que te entregará la autoridad de mesa. En el cuarto oscuro no habrá boletas ni sobres. Solo una mesa con una lapicera para apoyar la boleta única y marcar los casilleros de candidatas o candidatos que quieras. Vota antes de salir del cuarto oscuro. Acordate de doblar la boleta por lo menos en cuatro partes, así entra en la urna y nadie ve lo que votaste. La elección será con padrones circuitales, por lo que vamos a votar en las escuelas cercanas a nuestro hogar. Consulta el padrón en www.bariloche.gov.ar o personalmente en la Junta Electoral en Moreno y Ruiz Moreno. Junta Electoral Municipal. Municipalidad de San Carlos de Bariloche.